Muy buenas amigos, bienvenidos a mi canal Joaquín Fermé y Let's Play, gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y como no agradecer a todas aquellas personas que se hayan suscrito al canal. Vamos a continuar con otro capítulo de Soma, lo que hemos dejado aquí en este pasillo, que es la zona de las habitaciones de la gente que vivía aquí en Z, y bueno tenemos que ir a activar, a resetear el ordenador central que está en el subnivel, ese sitio que no me gusta nada, que está muy oscuro, así que vamos a tener que bajar. Vamos allá, qué mal rollo produce este sitio señores, está muy oscuro. Hay un amigo ahí, está ahí nuestra... Joder, pedazo de gritos pega aquí el colega, como si le estuvieran sacando una muela, grabando. Vale, aquí no hay nada, pero vamos a verlo por si acaso. ¿Y este quién es, tío? Parece una tía, parece una chica porque parece que tiene pechos, pero está hecha a polvo, está carbonizada colega. Joder, ¿no se puede ayudar a quitarla de ahí? No. Vale, aquí por lo que veo no está el ordenador central, ya sé dónde va a estar, ¿no? Donde venían esos gritos ahí del colega. Vale, va a estar aquí dentro. Me cago en ti, que sitio más majo, oye. ¿Qué es eso? Me cago en tú. ¿Qué es eso? Me cago en la pena negra, me gusta aquí el tema. Vamos a escondernos acá. Porque este cabrón se acerca, ¿eh? Se pira. Vale, se ha pirado por ahí. Vale. Vale, creo que ya lo hemos activado. Vámonos de aquí a tomar por saco. Vámonos, 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 vámonos. Tierra. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Que este sitio me produce un mal rollo de la hostia. Creo que ya lo hemos activado, creo, ¿eh? Vale, nos ha dicho que buen trabajo, así que... Ya lo hemos hecho, vale, guardando. Sala de escaneo. Vale, aquí no era, era para allá. Vale. Vale, carguemos el chip. Cargando. Vale, debería haber una lista de personas. Mira a ver si alguno puede saber el código. Vale, ¿y cómo no sé eso? Notas. Dijo que ayudaría a entregar el arca. Se mató por la continuidad. Y aumentó la seguridad. Proyecto de arca. Aumentó la seguridad. Puede que este sepa, ¿no? Vale, seguridad de Z. Vamos a ver este. Vale. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a hablar con el señor Juan. Use el computador para activar la simulación. No, no, no. No nos van a decir ni mu. Vale, vamos a probar con la playa. No, no, no. Vámonos. Realmente pensaba que eso funcionaba. Tal vez podemos intentarlo de nuevo. No. Nada. No funciona. No funciona. Y me da aquí que tenemos que encontrar dos cosas para poner aquí. Uno en el módulo y otro en el entorno. Vale, vamos a probar con la cabaña, a ver. Pero me da que no va a funcionar. Tenemos que rellenar esos dos campos ahí. Y... Relax. 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 ¿Qué pasa? Necesito ayuda. Tenemos que encontrar la cifra de seguridad. ¿Por qué haces esto? ¿Es un tricón? No te voy a dar nada. No es para mí. Estoy intentando salvar el arc. No, estás mentir. Esto es todo mentir. Mira este lugar. Es una mierda. ¡Suscríbete! 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 Nada. Necesitamos más datos, ¿vale? ¿Y dónde nos encontramos? Aquí este ordenador, a ver qué pone. Escaneos... Yo qué sé, tío. Vamos a ver a Katherine. A ver si encontramos algo más por aquí. Vale. ¿Dónde está la de Brandon? Brandon Wan, aquí. Vamos a probar aquí con esto. ¿No? Independiente. No. 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 Ok, debe tener una novia que se llama Alice Entonces son los padres de Juan Este debe ser Alice y Juan Vale, tenemos que probar con eso Fotos Vale Vamos a probar, a ver Por acá Por aquí Vale, aquí está Alice Vamos a probar, a ver Vamos, danos el código Nada, pero ¿qué pasa? Claro, queda aquí este campo Que hay que rellenarlo también Sin esto no vamos a poder coger el código Es que da igual la que hagas, tío No te va a dar opción a nada ¿Qué tal de Juan? Apagando Pero me da que tampoco, eh? Ya os digo, hay un campo ahí en blanco que hay que encontrar algo para rellenar ese campo Ya se está poniendo a lo loco ya, ya nada Se está poniendo a la defensiva Nada, nada Tenemos que encontrar algo aquí, en lo que pone en torno, tenemos que encontrar algo para poner aquí Y creo que ya se lo que es Vamos a la sala de escaneo Porque Alice le comunicó que a Brandon que se iban juntos al escaneo Por lo tanto, a ver si aquí en este ordenador Escaneos Esto es lo que hay que buscar Mira, sala de escanear Vale, pero necesitamos algo para copiar Que aquella nota decía que tenía cosa, tenía miedo Y que querían ir juntos al escaneo Y que querían ir juntos al escaneo Vale, vamos a aceptar Cargando Sala de escaneo Vamos a copiar Copiando Correcto Correcto Yo creo que ahora sí vamos a acertar con el tema Cargando Sala de escaneo Ejecutar Ahora yo creo que sí va a funcionar Bueno, creo que sí esperaba que viene Lo estoy escuchando ¿De dónde está bien? Estáis en el sitio para saber El sitio más y más ¿Qué le voy a decir? Está bien Bueno, puedo hablar con él Espera ¿No te� solo me dijo que tomas la desigualdad? No te preocupes No te preocupes Me siento Me siento Es 17.29 Abre 42 12.40 Abre 47 ¿Got? Lo siento señor Brandon, adiós Tú decides Serrat No seré yo quien lo fulmine Vale, ya tenemos el código Nos vamos a ver a Katherine Para abajo, venga Vámonos al Dumbat, activar el Dumbat, venga Nada, no podemos saltar por ahí Hemos distraído la cifra de los datos de Brandon, de alguna forma Es tan cruel, traerlo de vuelta como hicimos Ahí estás, apenas agregando el Dumbat para nosotros Hemos estado colectando el Dumbat por meses, así que me va a necesitar un minuto Entra en el muelle con el otro Vale Ahí está el aparato Vale, vamos a cogerlo Vámonos ¿Podemos saltar por ahí? Vale, venga, damos la vuelta al ruedo Vamos a entrar en el muelle, venga Correcto Vamos allá ¿Qué es esto? Un enchufe Vale Hay una puerta, una escalera Que seguro que la vamos a utilizar Vamos a empujarla Empuja, empuja, empuja Ahí, perfecto Y aquí, este es el aparato que está ahí arriba Que necesitamos coger Vale, pero aquí no podemos entrar Está todo cerrado Vale, que tenemos aquí esto ya conectado Botón rojo Cerrando puertas Bien, listo Activado Activado Vale, parece que funciona, ¿no? Listo para la liberación Liberación en curso Vaya crítico No es posible utilizar el Dumbat Estaba claro Estaba muy claro Vale, pues nada, señores No podemos utilizar nada Así que Vamos acá No te caigas ¿Ves cómo teníamos que utilizar la escalerita? Si estaba ya de puesta Era por algo Vamos a ir por acá Por acá Por acá Por acá Vale Nos hemos dado un leñazo bueno Vale, guardando Punto de guardado Bueno, ya hay por ahí un cantante Como se altera el corazón, tío Los latidos Tic, 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 tic Conseguiremos salir del Z Qué mal rollo Por lo menos aquí hay luz Oye Una compuerta Esto parece un laboratorio Una sala de pruebas Vale Vamos a curarnos Porque nos ha pegado Un hostiazo aquí La máquina esa El Dumbat Que nos ha dejado Un poco cojos Vale Sí, querida Catherine Sí, sí, sí Claro No podemos rendirnos, hombre Habrá que encontrar otra alternativa Escalador de Omicron Vale Omicron Vale Inicia una simulación del arca Quiero ver cómo funciona Hay otro enchufe Vale De la memoria dañada Es necesario reconfigurar la simulación Pero antes de hacer nada aquí Vamos a investigar aquí la zona Vale A ver qué hay Aquí hay un pasillito Vale Ahora no podemos usar esto Otra puerta ahí al fondo Que tiene un mal rollo eso para ahí Que no veáis Hay otro pasillo Esto no sirve para nada Esta puerta está hecho un asco ¿Esto qué es? ¿Qué es? Esta es una examinación Es un examinación La costa usa Para investigar Estructural integridad y payload frameworks ¿Puedo ir a la instancia? ¿Puedo ir a la instancia? Si no lo que te lo hicimos Es que sería más fácil Poder 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 Cortex Interesante Todo está unido ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Parece un esqueleto Tío ¿Eh? parece que la base de tu cuerpo es una misma de antiguas compañeras ¿eh? ¿soy una de tus antiguas compañeras? vaya tela muy buena conmigo revivir a un muerto no parece funcionar demasiado bien un cuerpo de robot bueno tenemos mitad cuerpo humano y la mente en un robot o sea que una cosa más rara tenemos el cuerpo de una tía con nuestra mente vale pues aquí ya no hay nada más aquí hay un enchufe vale un enchufe que que hacemos con el enchufe este es el arca vale 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 este es el aparato este de acá que es donde quiere que que hacer y nazcamos la simulación vale tenemos que reducir esto vale sin base requiere tipo soma soma se pone en amarillo quiere decir que es bueno ¿no? imagino rojo malo amarillo bueno digo sí y ahora lo siguiente que dice es advance esto será aquí ¿no? correcto ahora almo escaneo luz no se pone nada en amarillo agua mira el agua se pone en amarillo pone en modo río fluido rígido flotación luz luz luna llena vale vale aquí ya nada ahora fluidos rígido actuación y sis amarillo también corre siguiente prueba cargar un escaneo nuestro vale ejecuta la simulación y pulsa pausa mientras se esté ejecutando el código así se dará la opción de no te he entendido bien ¿qué has dicho? carga una prueba y detén la simulación mientras se esté activa después podemos ejecutar el diagnóstico para ver cómo funciona vale vamos a ver muestra cargar iniciar simulación vale ah para que vaya más despacio hay que bajarle vale detener muestra vale ejecutar diagnóstico vale eso no es Omicron vale no olvides llevarme contigo vale ok pues vámonos a Omicron sí pero antes de salir vamos a dejar aquí el capítulo de hoy señores que ya hemos andado un buen ratito bueno pues ya nos dirigimos a Omicron vale ya hemos hecho la simulación hemos visto cómo funciona el arca y pues nos dirigimos a Omicron sin más y nos vamos a meter ahí donde seguramente está el fulano por ahí que no me gusta un pelo así que nada señores vamos a dejar aquí el capítulo de hoy si os ha gustado el vídeo dale un like comenten y si os gusta el contenido del canal por favor suscríbanse que esto hará que el canal aumente día tras día un poquito más gracias por estar ahí un abrazo cuídense chao 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 chao